Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Minecraft, pero todo tranqui. Hoy vamos a hacer una cosa un poco... ¡Eh! ¿Qué pasa, Saico? Creía que iba a tardar más en salir, tío, iba a seguir con la normalidad hasta un buen rato. Ya, pero es que he dicho, seguro que no se lo espera, seguro que se cree que me voy a quedar aquí un rato. ¿Qué pasa? Aguantando me las ganas de salir. No puedo, tío, no puedo. ¿Te han dejado salir de Factorio? Me han dejado salir de Factorio un rato, porque ya Greta y Putin se han hecho amigos. Y ahora ya, pues digo, ¿qué juego podemos quemar? Chafardear un poco, sí, básicamente. Así que estoy aquí en la serie D, que tiene Rapela en su canal. ¿Cómo se llama esta serie, por cierto? ¿Minecraft de Tranquis? Pero todo Tranquis, ¿no? O sea, no me acuerdo mucho. Pero todo Tranquis. Es como, pero todo Tranquis. Y ya está, haciendo ahí el mongolo, básicamente. Mongolandia. Bueno, yo ya estuve en esta serie, ¿eh? Hace tiempo. Tiempo A. Sí, sí, que la casa está parecida como está ahora. Está más o menos igual, sí. Bueno, yo vi un caballo aquí que desaparecía. La gente, no sé si lo recordará, pero había un caballo aquí que desaparecía. Y luego, empecé yo a dudarte a construir esta casa. O sea, los cimientos de esta casa lo hice yo, básicamente. Rapela no pudo haber hecho esto sin mí. Y esta es la casa que ha resultado. A ver, voy a entrar para ver lo que ha hecho Rapela. Arriba no hay mucho, arriba hay poca cosa. Es que he estado de paseo, tío. He estado yendo para allá y para acá. Que hice unas movidas, unos zombies, todo eso. Voy a intentar entrar, ¿eh? Voy a intentar entrar. Es diáfano, es diáfano. ¡Oh! La física aquí... ¿Qué te parece, tío? No se aplica mucho, pero, hostia. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es la subida del techo, pero es que el techo está esperando. La madre que te parió. O sea, ¿en serio? Qué poco de traje. Yo es que soy muy bunkeriano, ¿sabes? Entonces tú tira para abajo, para abajo. Pero si yo te puedo entender todo lo bunkeriano que tú eres, pero que no sé yo. ¿Y esto qué? ¿Hay cofres aquí? ¿Hay pescados aquí? Sí, hay un montón de pescados. Ahí hay comida para que no falte. Y ya tenemos pescadillos que te va a hacer falta, que hoy te mueres fijo. ¿Sí? Hostia, ¿sí? Se te está poniendo la cara de muerto que... Vamos, sí, sí, sí. No me jodas, ¿sí? No, ¿sí? Pues casi con toda probabilidad. Vamos a ir a buscar el stronghold. Ya te lo digo. Ya te lo digo todo. Vale. Uy, se escuchan perros, ¿eh? Sí, tengo un montón de perros para abajo. Aquí cosas encantadas. Tienes un montón de perros, de hecho. Bueno, ¿cuántos? Es que he podido domesticando y al final se juntaron 10 o 12. No sé, están por ahí abajo. Ya. Bueno. Bueno lo que te has hecho aquí. Ahí está. Yo es que vivo aquí, básicamente. Pero tampoco salgo mucho. ¡Una jauría! Ya te digo. Tampoco salgo mucho. El harén que tienes montado aquí, mancho. Hostia, tú. Bueno, no está mal. Está bonito. O sea, mucha madera. Veo mucha madera. Muchísima madera y muchísimos cofres, tío. O sea... Ah, pero que están llenos. Bueno, no, no. Hay algunos que están llenos. Algunos. La mayoría están vacíos. Sí, es que esto es... O sea, esto es diógenes y ya está, tío. Esto es vivir al límite, ¿eh? O sea, echar cofres uno encima de otro y si los llenas bien y si no los llenas, pues mala suerte tampoco. Pero sí. Hay una puerta aquí secreta que llevas, ¿eh? Ah, vale. Está la puerta exterior. Hice una granja de hierro que esto que es una locura, tío. Está funcionando de maravilla. ¿Es una granja enorme o qué? Está bastante bien. Para uno solo sobra que te cagas. Aquí tengo para hacer las botis con sus cosas. Y aquí veo agua. Para hacer las pociones. Cierra que hay corriente. Uy, ya pelamos en un tronco. Me cago en... Ya me la has roto. Vale. Pues dime qué vamos a hacer. Va, que yo me dejo llevar porque este capítulo está... ¿Esto qué es? ¿Qué se mueve aquí? Eso es un horno automático. Automático. Ah, ¿que va y viene todo el rato? Lo paro. Le cargas de material aquí en el cofre de arriba. Que no está muy ergonómico, pero está ahí. Echas ahí el material y lo repartes y se queman. Esto es maravilloso. Esto es una proeza de la ingeniería migraciana, tío. Ya te veo, ya. Te voy a echar unas cosas porque si no te veo que va a pasarlo mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va a echar mal rato. Píllate eso. ¡Uh! Vale, vale, vale. Ahora sí que estamos hablando del mismo idioma. Píllate eso porque vamos a ir de excursión. Uy. ¿Pero qué pasa? ¿Tan chungo se va a poner la cosa o qué? No, pero a ver, es de noche. Si no te paras, esto ya lo hemos hablado tú y yo. Ya. Si no te paras, no pasa nada. Si te paras, pues muerte. Pero tú ya sabes lo que voy a hacer. Claro, vas a decir, oh, un creeper y te va a parar. ¿No, verdad? Claro. Sí, sí. Toma un pico de hierro aunque sea para romper por si te quedas por ahí atrapado en algún bloque. Vale. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos. Tenemos que hacer una cama, dormir. De hecho voy a hacer... Ah, por eso tengo todas las cosas encima. Porque estuve aquí ya en este capítulo. Claro, claro, claro. Te guardo el inventario. Lo que pasa es que claro, tú estuviste en la edad del hierro prácticamente. Eso hace eones. Pues al principio. Toma una cama para ti. Bueno, decir también a la gente que vamos a intentar grabar otra serie juntos porque ya terminamos Factorio. Hay gente que ha dicho, Factorio tal, esto es una putada que se acabe, yo lo necesito para vivir y tal. Y yo lo entiendo, pero bueno, va a ser increíble. Y estamos ya maquinando. ¿A qué sirve la pela? Estamos maquinando, pero ¿lo decimos o no lo decimos? O sea, si vamos a ofender colectivos, yo me apunto. Es que el de Satisfactory me anda ganas de ir al tutor suyo y... Qué gilipollas. A ver, a ver. El community manager de Satisfactory es un gilipollas de mucho cuidado. Pero sobre todo para los que no estamos metidos dentro de su memeverso, del memeverso que tiene el tío, ¿vale? Sí, que viene siendo nadie salvo su familia y sus colegas. Sí, lo conocen en su casa. Y el tío crea todo el rato bromas internas que yo no entiendo nada. O sea, supongo que tienes que ser o angloparlante o hablar bastante bien inglés, punto uno y punto dos, que te haga puta gracia el tío. Porque a mí no me hace gracia, Rafael. Te estoy siguiendo un poco, pero no sé. Ah, bueno, nada, vamos a dormir. Es que también lo que hace el pavo es... Te dejo mi cama si quieres, no hay problema. Tengo aquí una. Yo tengo otra. El tema del pavo este es que le preguntan, oye, ¿cuándo sale la actualización del factorio? Y respondo con un tuit, si me dais 1000 likes en 2020 y si no en 2021. Y es como... ¿Eres tonto, tío? Es que es para decir, te voy a dar dos hostias que entonces van a llegar a 2022. De la hostia te va a llegar a 2022. Te has caído de muy alto, claro, tío. Muy tonto. Mira, vamos a ir a por Ender Pearls porque hay que mezclarlas con los polvos de Blaze para hacer los ojos de Ender que buscan el Stronghold. Esto te va a sonar raro, ya te lo digo. Sí, sí, la que me está liando, yo no entendía nada, pero adelante. Mira, vente, porque te voy a enseñar una cosa. Y de paso buscamos al caballo porque no sé, ahora me voy a ver dónde está aparcado, ¿eh? También te lo digo. Así que nada, en lo de Satisfactory estamos intentando colaborar con esa mierda, pero tiene que ser un parche, pero... ¡Uy, cuidado! Pasa nada, pasa nada. ¡Uy! Wow, pero está stop power, ¿eh? Estamos rotos, seco. Tú tienes que ir con fe, con confianza, tío. Ya estamos con la puta confianza de los cojones. Mira, aquí estoy esclavizando al deano. Porque todos los tontos me dicen lo mismo y luego me muero. ¿Qué has dicho? Todos los tontos me dicen lo mismo y luego me muero, cabrón. No pienso callar. Uy, esto no lo tienen oficio ni beneficio. ¿Esto qué es? Esto aquí se están reproduciendo los aldeanos, pero no tienen trabajo, tío. Voy a tener que matarlo. Están, están... Están... ¿Con el fornicio? Debieran, tío. Mira, vente abajo. Tiene que haber uno esperando, ¿eh? Para su turno, ¿no? O sea, paso mucho rato aquí mirando. Esto es muy turbio. Yo siempre te lo dije, que esto era muy turbio. ¿A dónde vas? No, no están procreando, no están procreando. Es que ellos salen por aquí abajo. Entonces luego con una vía los llevan a un sitio y los esclavizan de por vida. Y eso. Ya tú sabes. Lo que viene siendo Minecraft, tío. Mira, vente por aquí. Sí, es que yo... Yo, tus mundos me dan bastante miedo. Pues yo soy bastante buena gente dentro de Minecraft, ¿eh? Te lo digo. Ah, ¿sí? ¿Hay gente que es peor? ¿Esto qué es? ¿Tengo que tirarme? No. Uno yo. Uy, hay otro. Lleva, cuidado. Mira, ahí está la ranja de hierro. Pero tío, ¿tú cómo te sabes esto? La madre que te pareja. Nada, pues porque me he paseado por aquí y vamos, yo qué sé. ¡Uy, ¿eso qué son? ¿Titanes de...? No, esos son golen de hierro. Estos son los que matamos y nos dan el hierro. ¿Pero por qué están ahí fuera? Pues porque de vez en cuando alguno se embalentona y aparece fuera del sitio. Pero... Nada, yo vengo con un cubo de lava y lo mantengo a raya. No hay problema. Están saliendo un poco, ¿no? Ay, míralos, es que están algunos cayendo allí arriba. ¿Ves algunos andando por fuera? Sí. Sí. Bueno, habrá que hacerla 2.2. No sé cuál, habrá que hacer una versión un poco más avanzada de esta. Entonces vamos a ir ahora a donde esclavizo a los aldeanos y le vamos a hacer unos intercambios para que nos den Ender Pearls. Y así podemos buscar el Stronghold. Que es una cosa que hacerla yo solo, pues, es andar por el mundo y ya está. Pero si vamos tú y yo andando, pues, yo qué sé, es más entretenido. Tú lo que quieres es entretenerte, ¿no? Y que... yo qué sé. Venga, te le tengo activado lo de que saltas solo cuando llega al borde. ¿Cómo coño se quita eso, tío? Uf, quítalo, quítalo. En controles. Opciones, controles. Arriba a la derecha, auto-jump. Salto automático, vale. Es un desastre. Me está diciendo que destruye un árbol. Espérate, que tengo activo un tutorial que me está torturando la puta cabeza. Ah, claro, claro, claro. Ya está. Ahora qué. Nueva receta. Mira el libro de recetas. Supongo que se puede desactivar el tutorial, ¿verdad? O sea... ¿Me pillas? Entiendo que sí, pero no estoy muy seguro. Se me ha quitado. Mira, ahora lo ha llegado. Me he instalado, me he instalado la nueva para poder entrar aquí, pues, ahora me he estado... Ya, te he reseteado lo que son los tutoriales. Entiendo que sí que se puede quitar, pero, claro, como nunca lo he llegado a quitar, no tengo ni idea. Un juego con autosalto. Y lo mantienen, ¿sabes? No lo quitan. Con dos cosas. No, y además, en este, por ejemplo, puedes configurar para mantenerte agachado. La 1.15 han puesto que si mantien... O sea, le das al botón y tiene modo toggle. O sea, le da y se queda pillado. Pero, claro, es súper fácil matarte, porque estás acostumbrado a lo otro. Entonces, tú le das que te va a agachar y de repente te levantas y te va a tomar por culo. Madre mía. Madre mía. Vamos a conseguir. Reza. De verdad que es que yo... Reza para que nos den Ender Pearl, si no nos va a tocar matar Enderman. Ay, mira, aquí hay un pequeñico perdido. No, ¿qué dices? A ver, pero, tío, para un día que vengo me traes ya aquí a hacer cosas que no... Mira lo que es al lado. Lo que pasa es que se me olvidó arreglar esto. ¿Qué ha pasado? Esto, mira, es que... Esta gente va viniendo por aquí y aquí primero los selecciono, según la pureza de su raza y todo eso. Entonces digo, tú eres mierda y lo que... No, no. Según la pureza de su raza. No, pero... Que te ha gustado ganar el capítulo. No, realmente, mira, lo que haces es que le pones delante una estación de trabajo y el tío se pilla el empleo y ya puedes tradear con él y si te interesa le bloqueas el tradeo. ¿Una estación de trabajo? Sí, tío. Son muy locas. Entonces le hago tradeos y me dan emeraldas. Y luego cambio las emeraldas por cosas. Todo súper entretenido, ya lo sabes. Hostia, tú. Mira, vente por aquí. Lo estoy esclavizando allí, realmente. Fabrica madera. O sea, ¿en serio me vas a estar tocando los cocones hasta que termines de esta mierda? Sí, vas a tener que hacer madera, ¿eh? Al final lleva un hacha de diamante y no te cortes. No, pero si lo estoy haciendo, lo que pasa es que... Seguramente hay una forma de quitarlo y la gente en los comentarios diga, quítalo. A ver, voy a grabar... Puedes estar seguro. Podrías apostar a que sí. Seguro que se puede quitar. Pero yo tampoco lo sé. Así que no importa. Y aquí es donde lo voy clasificando. Según, no sé, un orden arbitrario. Y los pongo todos a trabajar como esclavos día y noche. La buena esclavitud, ¿no? La encranina. Esto va así. ¿Esto qué es? ¡Hola, loco! ¿Qué los tiene aquí metidos? Nosotros no hacemos el meta. ¿No tiene una vallita y nada para que no venga ningún creeper ni hostia? No, porque en principio están aquí bastante protegidos. Solamente los pueden pegar desde aquí arriba y no es común. No suele pasar. Ay, Dios, no le he arreglado. Me voy a poner el hacha en la otra mano para arreglarlo un poco. Mucho lo dejas a la suerte. No suele pasar. Cofre de Ender, ¿qué es esto? Tú ya sabes cómo va esto, Saico. No tenemos miedo de nada, tío. ¿Un cofre de Ender qué es tú? Ese es un cofre que te lo lleves donde te lo lleves. Cuando lo plantas, mantiene el contenido. Ah, qué guapo. Entonces, si yo ahora me lo llevo de aquí, donde me lo lleve, lo que tiene dentro se lo mantiene. Eso mola un montón, ¿no? Sí, es bastante útil. Súper útil. De hecho, llevo un poco de madera, un poco de carbón, un poco de mierda suelta. Yo no veo nada. Claro, porque es tu propio Ender Chest. O sea, conserva tu inventario. Joder, qué guapo. Ese es el tema. Es bastante útil. ¿Cuánto puedes tener? Pues puedes tener un montón. Lo que pasa es que siempre están vinculados al mismo. Ah, vale. O sea, que esté donde esté siempre... Vale, es un cofre. Ahí, ahí, ahí. Hay que meter a esta gente en Derpel. La gente va a decir, pero te lo has comido un montón. Y ya lo sé, no preocupaos. Todo está yendo bien. Me gustan mucho los comentarios que ponen la tirita antes de la herida. O sea, antes de que nadie diga nada, yo ya me excuso, ¿no? Claro, porque sé que van a decir, pero Rapela, ¿por qué intercambiar así? Digo, ¿cómo andas así gratis? ¿Tú te acuerdas cuando al principio no nos excusábamos y jugábamos? Que es lo que habíamos venido. Ya, pero ahora sí me sabe mal, tío. Me sabe mal. Me sabe fatal. Hay gente que está confiando en nosotros, tío, poniendo ahí, yo qué sé. En mí yo creo que ya poca gente. Su expectativa, su todo. El que siga teniendo expectativas, bueno, mi madre. Eso sí, la expectativa de una madre no se pierde nunca. La mamá. La mamá. Creo que nos podemos ir ya, Saiko. Ahora tenemos que ir a por casa, porque ¿sabes lo que pasa? Esta cosa me pasa. Se me ha olvidado una cosa. Entonces hay que volver allí y ahora veremos a ver dónde vamos. ¿Esto es en serio? Está cerca, está cerca. Está más cerca de lo que parece. Lo que pasa es que te lleva dando una especie de tour, pero esto llega en nada. Lleva cuidado que algunos agujeros no te caigan mucho. Ah, uf, verás. Nada, pero esto, en principio, puede saltar. ¡Epa! Pero tú te la estás jugando, o sea, te la estás jugando por qué. Por hacerme el héroe, por como fumar, tío. Ah, vale, vale. Para hacerme el chulo. No tiene ningún sentido que te la juegues, ¿sabes? Que te veas a pegar la hostia. Si nadie te va a juzgar, rapela, date la vuelta. He pasado por ahí como 20 veces ya, entonces más o menos lo tengo controlado. Vale, vale, vale. Yo confío en ti. Por cierto, los personajes saltan igual, tengan la armadura que tengan. Es impresionante que saltes igual desnudo que una armadura de diamante que pesará, pues. ¿Me estás criticando a Minecraft? Eh, no, no, no. O sea, que Minecraft para mí es la quinta esencia de videojuegos. A ver, Minecraft lo... Es que es tan bueno. Minecraft como el Community Manager de Satisfactory. ¡Uy, qué pata te doy, tío! Un dislike a este vídeo, por favor, gente. El Community Manager de Satisfactory. Igual tenemos que ir al nether. Creo que le gusta su trabajo. Ahí te voy a ver su... Ahí no. Si te digo la verdad, ahora me dice, uy, que no era aquí. Tenemos que volver a donde venimos. Y ya te mato. Bueno, pues sí que era aquí, pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Falta un poco... Tampoco hace falta abrirlo ahora. ¿Con 10 enderpearl nos dará la fiesta o no nos dará? Yo creo que sí. Deberíamos bajar, de todas formas, Saiko, a picar un poco de obsidiana. Toma, te voy a dar este pico, ¿vale? Y así me ayudas. ¿Vale? Vete conmigo. Tengo la bajada de la mina súper guapa aquí. ¿Qué pico es esto? Te pones la corriente. ¿Qué pico es esto? 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 Tírate por el agua y por uno baja y por otro subes. Lleva cuidado. ¿Cómo se baja? Si te ponen el correcto, te lleva abajo directamente. ¿Ah, coño? ¿Que me llevas solo? Sí, sí, sí. Avances, tío. ¿Me hoga? No, no, no. Ahí respiras. Tiene como una especie de flujo de oxígeno raro. Pero escúchame, cae lava, cae lava, cae lava. Eso no es lava. Son magma blocks, pero tampoco pasa nada. Le das a shift. O sea, te hacen muy poco daño. Es que no hay nada agresivo, tío, aquí. No hay nada. No hay ningún problema. No hay nada agresivo, tío. O sea, rapela. Es mentira que yo ya he jugado contigo esto. Unos cuantos mobs malignos. Vamos a pillar de aquí un poquillo de obsidiana. Venga. Que es el tema. Yo pongo aquí el cubo de agua porque si no podemos morir, ¿vale? Ah, que hay historias. ¡Eh! Cuidado. A eso me refería. Pero voy a poner el cubo en otro sitio. ¡No! ¡Cuidado! Joder. No, no, no. Cuidado, cuidado. Lo voy a poner ahí dentro. Va a ser más incómodo porque no nos va a dejar movernos, pero no importa. Hay que pillar solamente 10, ¿vale? Con 10 nos basta. Y el agua va a ir tapando la lava. Es que así, donde encontremos el portal, hacemos un portal al nether y ya lo tenemos los hechos. Y un jaleón, ¿no? Esto es súper divertido. Te va a sonar todo, Saiko. ¿Sí? Vale, vale. Lo que digas, ¿eh? Madre mía, lo que se ha perdido. Tengo dos. Tienes dos, vale. Con 10 nos sobra, o sea... ¿Pero 10 cada uno? ¿Cómo? ¿10 cada uno? Tengo tres. No, 10 en total, ¿eh? ¿Cuántos tienes tú? Pues espérate, no lo he mirado. Tengo cuatro. Tengo cinco y uno seis. Vale, pues ya tenemos 10. Ya nos podemos ir. ¿No tengo cuatro? ¿Vale? ¡Ah! ¿Me llevo el agua? ¡Ah! Por aquí, por aquí. ¿Eh? ¿Y era por aquí? Sí, para allá. Entonces, a esa izquierda salimos. Y ahora te metes por aquí y subes. O sea, ahora saltando no corre más, ¿o qué? Sí, pero tienes que spamearlo muy rápido. ¿Y a ver lo que vas a hacer? ¿Subir por aquí? Sí. ¡Culo! Esto te lo has inventado tú. No, que va, yo no me he inventado en Mancranada, tío. Jamás. ¿No? No, 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 que va. ¿Jamás? ¿Nada? Nunca, nunca, nunca. Esto está todo inventado. Si la gente le ha metido un vicio increíble. Cosas del mar. Lobo de tortuga. Vale. Pues... No juega nadie, coño. Creo que eran 70 millones de personas. 70 millones de copias. 70 millones de personas, no sé. O sea, que jueguen unas pocas menos, supongo. Toma, toma. Anda, anda. ¿Qué es? Mete la obsidiana. Bueno, dámela a que la metan en el ender chest. ¿Pescado? ¿Bacalao cocina? Ah, sí, sí. Bacalao. Sí, buenísima comida. Eh... Espérate, ¿dónde estás? Aquí, cerquita de la bajada. Toma, te lo tiro aquí. Vale, así lo meto en el ender chest y se viene con nosotros donde vayamos. Cógelo. Que va a desaparecer. Vale. Pues ya nos podemos ir, Saiko. Prácticamente. Venga. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, esto es una cosa súper divertida. Verás. Es que te estoy viendo venir. Te estoy viendo venir. No, no, no. Vamos a dormir primero porque es de noche y de la noche es verdad que da mal rollo. Y ahora verás. Por lo menos me reconoces que da mal rollo, cabrón. Da mal rollo yendo contigo, me refiero. ¿Qué? No, en verdad no es peligroso. Mira, salte un momento a la calle y te enseño cómo va esto. Vale. Fíjate, estas cosas son como un ojo, o sea, una perla de ender que le hemos puesto un polvo de un mob del nether. Entonces cuando la tiro para arriba va a apuntar hacia la dirección donde está el stronghold aproximadamente. Ah, me acuerdo, me acuerdo de algo de eso. Ahí, ahí, ahí. Pero el stronghold no estaba en el nether. No, el stronghold te da el acceso al end, pero está en el overworld. Es que, claro. Te da acceso al end y está en el overworld. En el overworld, está aquí, en este mundo. Es que, claro, no me doy cuenta hasta que hablo con gente que a lo mejor no ha gastado la mitad de su vida en Minecraft, que son cosas como que das por hecho. Sí, sí. Usa muchos palabras muy raros. Mira, para allá. Pues ahora intentamos recogerlo, que tiene cierta probabilidad de desaparecer, pero hay que ir andando para allá. ¿Hasta dónde? Hasta que cambie de sentido el ojo este. Vale. ¿Y hay que caminar mucho? ¿Lo tiras arriba de la montaña? Pues no lo sé. Eso es lo bueno. Que como vamos tú y yo, si tenemos que andar un montón, pues por lo menos vamos comentando algo. Si no, a lo mejor me tiro yo tres capítulos andando sin parar o yo qué sé. Sin turn y son. Vamos a tirarlo desde arriba de esa montaña, ¿no? Igual está súper cerca. Yo me esperaría un poco más. Nada, pasa nada. Esto más o menos está trabajado porque por aquí he subido alguna vez. ¿Qué es eso? A veces hay sonidos que son sonidos de gruta, que llaman. Y que no, no tienes que hacerle caso. No tienes que hacerle caso. No, no. Mira un CDT. Es muy bueno. Y pues una curiosidad que te iba a contar es que era que el community manager de Satisfactory que tanto odiamos, realmente el chaval es programador y el tío no quería ser community manager. Se le nota bastante. Pero como era una compañía pequeña y tal y no querían, pues estaba haciendo las funciones de community manager. Entonces se ve que tienen una serie de bromas internas con las comunidades fans del God Simulator y tal. Y toda la fama del Satisfactory este, pues les ha cogido un poco... ¿Vas a tirarlo de aquí o un poco más? No, vamos a seguir avanzando un poco más. ¿Sabes lo que pasa? Me pregunto entonces. ¿Los que no deberían querer que él fuera community manager son sus colegas? No, él. Es horroroso, tío. Ya, ya, a ver, la cosa es que se ve que el CEO de la compañía, creo que son suecos creo, la compañía pues se ve que le ha dado carta blanca para que él lleve a cabo pues ese tipo de humor, porque es el humor de la compañía o lo que sea. Lo mismo alguien... Pucha, me ha dado un lagazo tú, rapela. ¿Sí? ¿Fuerte? Sí, como que has desaparecido delante mío, ¿no? ¿Dónde estás? Pues he seguido para adelante, no mucho. Sí, es que a veces... Es que para adelante no significa nada. Para adelante es hacia donde íbamos, tú sigue. Mira, estoy aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo le he hecho... ¿Por qué ponerme la brújula aquí, tío? Le he hecho un... ¡Ah! Le he hecho un follow en Twitter y digo, pues yo lo veré en Steam cuando... O sea, en Steam en otro sitio cuando salga. Ya me he entregado en una página formal, no pasa nada. Sí, ya, tío. ¿Dónde estás? Aquí, justo. Aquí y dale con aquí. Rico, esto es así, tío. Ya, ya, sí, sí. Si juega contigo es así. O sea, yo estoy aquí y tú estás allí. Arréglalo, tío. Y ya está. Y apállate. Otra más. Mira, se va para allá. Vale. Pues hay que seguir andando. Bueno, hay que seguir. Habrá que ir por... Tengo una barca encima, por cierto. Vale, yo voy a coger un poco de madera. Aunque tengo madera... Tú tienes la barca, claro, de aquella vez que estábamos súper preparados. Madre mía. Nos estamos preparados. No lo sé, pero yo le he hecho un follow porque digo yo... O sea, me parece muy bonito y tal, pero a mí no me hacen gracia tus bromas porque no las conozco. Y lo que quería era saber cuándo va a salir el juego y no me llevo ninguna información. Así que, pues, ¿para qué quiero seguir una cuenta que no me aporta nada? Claro. El problema es que hace unas bromas como muy de un... ¿Dónde estás? Aquí, contigo. Ah, que te vas por tu puta cuenta. Ah, podría haber montado contigo, es cierto. Ese es tonto. Así se hunde tu barca. ¡Te estaba pegando! Mojón. Te mato. Es que no sé confiarme de ir con gente en barca, pero bueno. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Tíralo, tíralo. El problema... ¿Yo voy en la dirección en línea recta o eres tú el que va en la dirección en línea recta? No, eres tú el que va en la dirección. Es todo recto. No sé, vamos a seguir para allá un buen rato. A ver qué pasa. El problema es que hacen unas bromas que son muy de su universo de memes, que seguramente vengan de la época del God Simulator y tal, y encima son en inglés. Entonces, si el inglés no es tu idioma materno o no lo hablas muy, muy bien, tienes que estar concentrado en traducir. Y a veces con las bromas y todo eso se pierde mucho el sentido de lo que quieren contarte. Y, tío, es tremendamente frustrante el ir tú a buscar información sobre un juego que quieres saber cuándo sale, que quieres saber lo que te nota el parche, no sé cuánto, y encontrarte una sucesión de noticias todas en tono de broma. Era que si tú no entiendo nada. Y si estuvieras siguiendo a una cuenta de un humorista, dirías, bueno, pues un humorista y se lo pilló bien y no lo pilló bien, pues también. Pero es que una cuenta de una compañía de videojuegos, tío, que... Da coraje que tengas que pelear con el humor para entender algo de lo que estás diciendo. Lo mismo, lo mismo, hay alguien que es fan de esto y nos está viendo y es capaz de contarnos un poco más del lore de todo ese rollo de las bromas y así nos pone un poco más de contexto. Porque yo creo que nos hace falta contexto, tío. Pero eso es como la, yo qué sé, las series que dice a partir del capítulo 25 es la hostia. Y bueno, pero no saben, antes me voy a ir. Ya, pero si tengo que ver 25 capítulos para que me enganche, sí, sí, eso es... Sí, y el tema de los community managers se ha ido un poco de las manos porque es como que hay que ser súper ingenioso, súper gracioso, súper chistoso y todo eso. No, no, o sea, quiero decir, pero da la info, cabrón. O sea, a ver, yo porque tengo community manager trabajando para mí y, tío, es... A veces hasta complicado encontrar un buen community manager. Vale, porque, tío, para empezar, un community manager tiene que hacer caso a una empresa, vale, no te digo nada, pero una empresa al social media manager, ¿no? Digamos, el que lleva el ritmo de las redes sociales y el contenido social de la empresa, ¿no? Y el community manager que gestiona el calendario de actual... Espera, te voy siguiendo porque no sé... Tú sigue, sigue, está todo bajo control. Sí, sí, como siempre. Siempre. ¡Sígueme, Morty! Este es mi mundo, no te puede pasar nada malo en mi mundo. ¡Claro, claro, claro! Tú no sufras. Sí, ya, ya. Entonces, el community manager es un poco el que gestiona el calendario de contenidos, el que responde a las redes sociales, el que postea los contenidos de la mejor forma posible para el tono que se quiere en cada una de las redes sociales, etcétera, ¿no? Y el social media manager es el que lleva un poco más la dirección, ¿no? Un poco el que está más arriba un poco y le iba indicando porque a veces hay varios community managers. Entonces, el social media manager es un poco el que lleva la dirección... Hostia, hay un montón de algas flotando. ¿Qué has pasado tú, eh, cabrón? No, no, eso, de hecho... Bueno, igual he pasado, pero... ¿Eso es solo? Suele ser por otro tipo de asuntos. ¡Uh! No quiero saber... Vale, pues... Un bloque de graba que caen. ¿Sabes lo que pasa? Que al final... Quiero decir, está muy bien porque hay community managers que va a hacerle un mensaje y te parte. Yo me parto el objetivo, ¿vale? Pero, o sea, el objetivo principal no era informar y todo eso. Si no, ¿para qué? O sea, es la parte social, la parte de redes sociales de una empresa, ya como tú quieras verlo. A veces no es informar, a veces simplemente es contestar, por ejemplo, a fans o contestar críticas o ayudar. Porque gente como yo, por ejemplo, que lo tengo más sencillo quejarme por las redes sociales. Entonces tengo un problema con una compañía de teléfono y le pongo un tuit porque sé que tienen community managers y digo, oye, pues a ver si por aquí me pueden ayudar. Lo que pasa es que muchas veces no sirve absolutamente nada porque te dicen, llama a este teléfono que es el de tal. Y digo, pero es que para eso no pongo un tuit. Uy, se ha ido para atrás, tío. Va a estar debajo del mar, me cago en la mar. Ya, pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo entro al Twitter buscando información, que os quiero decir, no me parece una cosa tan loca entrar a buscar información y me lo veo haciendo payasada. Y digo, tío, pues no, o sea, quiero jugar tu juego para que la gente lo vea. ¿A que va a ser donde las algas? Va a ser en mitad de la nada, va a ser un desastre. Un boquete. Pues yo no tengo bloques, tío, como para hacer un túnel para abajo y tal. Yo tampoco. Buah, tío, pero esto es un mierdote. Va a ser un desastre, ya verás, porque hay que bajar, bajar, bueno, no lo sé. Espérate, espérate, no te vayas más lejos, o sí, o quieres tirarlo aquí. Es que veo luz ahí abajo, ¿será ahí abajo? No, no, eso es un templo de drownets. A ver, voy a tirarlo aquí, a ver qué pasa. Para allá. Ay, que la pillo, ay, que la pillo. Ole. Oh, ¿la has pillado? Sí. Calculated. Pero, ¿puedes pillarlo siempre o se destruye siempre? Tiene una probabilidad de destruirse, no sé si era un 12%, no me acuerdo muy bien. Te voy a engañar con la cifra, no me has caso. Engáñame, no. Pues no sé, tío, pero no me ha gustado. Espérate, no te vayas muy lejos, ¿eh? No te vayas muy lejos, porque yo creo que por aquí tiene que estar. Le he hecho un foro muy a gusto, tío. Pues ya estaría, ¿no? Por aquí casi. ¿No es por aquí? Vamos a centrarnos hasta que vaya hacia abajo. ¿Dónde te quedan? No, no, sigo teniendo 9, ¿eh? Oh, coño. De hecho, podríamos entrar ahora y darle al dragón, lo que pasa es que va a ser un desastre, porque no hemos ni preparado ni física ni mentalmente. ¿Dónde ha ido? ¿Para atrás? Pues está por ahí. ¿La ha cogido? ¡Sí! A ver, vamos a echar un ojo. ¡La ha cogido! ¡Olé! Vamos a echar un ojo por aquí abajo, Sikon. Vamos a tener que picar el agua. ¿Qué dices? ¡Anda la virgen, qué mal, tío, que está en mitad del mar, así! ¡Qué fealdad! ¡Hostia, tú! Pero si esto está profundísimo, cabrón. ¿Pero tú cómo quieres que llevas aquí? ¿Apumado vos? No, no. ¿Estás conmigo? ¿Me estás viendo? Sí. Métete para el agujerillo este. ¿Qué agujerillo? En la pared he hecho un agujero. Ya no te veo. ¿Ves una torcha? ¿Ves la luz? No. ¿Ves la luz, dices? Sí, sí. No. ¡Estoy aquí, estoy aquí, Sikon! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Entra por aquí. ¡Oh, oh, oh! No me gusta nada, tío, porque estamos... O sea, el Stronghold, lo ideal no es que aparezca en mitad del mar. Y este más en mitad del mar no puede estar. O sea, está, de hecho, la estructura flotando en mitad del agua, tío. ¿Y qué hacemos? ¿Esto es el Stronghold? Sí. Pues esto es un... Me dijiste que no, que era un templo. Sí, es un templo. Lo que pasa es que la generación de mundo a veces va bien y otras no tan bien. Ah, o sea, que tenemos que entrar aquí y pegarlo. Sí, es que vamos a lootearlo, vamos a dar una vuelta, vamos a encontrar... ¡Ah, me han pegado! ¡Me cago en...! ¡Pero bueno! Sí, no pasa nada, no pasa nada. Si pones antorchas ahí, como no sé si tienes antorchas, pero si pones, siempre a la derecha mientras entramos y a la izquierda mientras salimos. Sí, sí, de eso me acuerdo, pero escucha, que yo no tengo antorchas. Dios mío, está mezclado con una Mindshaft, tío. ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué guapo! ¿Qué guapo? Aquí va a echar tu mal rato... No jodas, yo me voy. ¿Dónde vas? ¿Vas para abajo? Sí, sí, tú sigue, sigue. Vamos a iluminarlo entero. Hay unos esqueletillos y unas cosas, pero no... Sube, sube, sube. Espérate, voy yo, voy yo, voy yo. Vale, me está haciendo focón. ¡Ven aquí! ¡No, me ha dado, me ha dado! Community manager, mamá, soy community manager. No informo. Pues eso, a veces es complicado... Mira, por aquí baja. A veces es complicado, tío, hacer... Hacer bien el trabajo de community manager porque, en fin, cada uno tenemos un tono y una... ¡Uh, mira, no librería! Un tono y una forma de hacer las cosas y ¿qué pasa? Pues que... A veces... ¡Uy! Pero si esto está... ¿Cómo se destruyen las...? Esto para así. Está lleno de agua, está hecho un desastre, tío. Esto está hecho un desastre. Va a llevarlo a bastantes librerías. Porque si no, luego te voy a hacer yo libros en mi casa y me da pereza. Hay un cofre aquí, eh. Mira, a ver qué tiene. ¡Uh! Un libro. ¡Qué mierda! Interesante. ¡Cuidado, hay un boquete! Sí, es que está súper mal. Se ha generado en un sitio horrible. Dios. O sea, para que tenga una idea, esto debería estar bajo tierra, en algún punto del mapa, pero no medio inundado, con la mitad de las habitaciones partidas. Ha salido feísimo. Pero bueno, tío. O sea, por cierto, el hacha se me va a ir al carajo, ¿verdad? Le quedan 50 usos. Bueno, tengo suficientes libros. Yo tengo otro hacha, eh. O sea, que me he lanzado tú. Vale, pues. De todas formas tenemos suficientes libros. No hace falta mucho más. Podemos subir por aquí, si quieres. A ver si hay algo bonito, creo. ¡Hula! Vamos a ver, el cofre. Aunque es que es Might. ¿Qué quieres que te diga? Es Mi Teno. ¿Colpeo 4? ¿Me lo llevo o no lo llevo? Bueno, te lo puedes llevar. A mí no me interesa mucho. Es que son... Se cargaron un poco Minecraft, sinceramente. Cuando hicieron la última actualización, el tema de los tratos con los aldeanos hace que ya los encantamientos no sean tan difíciles de conseguir. No sé, lo han cambiado un montón. Esa parte y, para mi gusto, lo han roto ligeramente. A eso es a lo que nos referíamos, ¿no? Que era la dificilatoria de Minecraft. Nunca llueve a gusto de todo. Ya, pero son cosas muy obvias. En plan, quiero decir, no lo hagas más fácil. Más fácil aún. No sé. Pero más fácil, lo mismo es para ti, cabrón. A mí Minecraft me parece súper complicado. Hay una cantidad de datos que necesito saber para hacer cosas, tío. Ya, eso sí. Y encima Minecraft no tiene una guía. O sea, tienes que ponerte a informar fuera de fuentes oficiales. Canales de YouTube, guías por ahí, wiki, no sé qué historia. Y digo, tío, o sea, por eso nacen los canales dedicados a Minecraft. Porque hago la mejor mina de carbón del mundo. Y digo, pues, vale, no sabía que tenía que venir a un canal externo para enterarme, en alemán, para enterarme cuál es la puta mina de carbón más eficiente del mundo. Lo que puede pasar también es que hagan cosas que dejen obsoletas otras mecánicas que están dentro del juego. En plan, si me quitan una mecánica, ¿qué tontería es esta, tío? O sea, quiero decir, ya estaba implementada esa mecánica. Has hecho otra que lo que ha hecho en realidad es descargártela. Se escuchan bichos, ¿eh? Sí, pero es que no hay que tenerlo. Estamos en difícil, ya, todo esto. ¿Qué? Pero si no te lo digo, ni te das cuenta, tío. Coño, pero ya decía yo que los zombies me están pegando una guanta de cojones. No, no, no haces nada. Son tus colegas. ¿No haces nada? Oigo zombies, pero no sé muy bien por dónde. Vamos a subir, sé que hay que explorar esto básicamente entero. No tengo ni hueco, ¿eh? Para meter nada, ¿eh? ¿Pero que llevas encima? ¿Se acabó de entrar? Ya, pero yo ya estaba petado. Bueno, de todas formas, lo que tiene, no sé, podrás tirar casi lo que quieras, ¿eh? Mira, por ahí soy un zombie, vamos para allá. Pues tengo cosas valiosas, ¿eh? Uy. Pongo aquí una armadura de hierro entera, por ejemplo. Nah, no. Eso es que no es valioso, es triste, pero ya no es valioso. ¿Qué dices? Eso es buenísimo, chaval. Lo que me costó a mí. No, porque ahora con la granja de hierro sale tantísimo hierro. Esto. Pero para vender ni que sea, ¿no? Bueno, para tradear, por ejemplo, conseguir esmeralda. El tema es que los aldeanos ahora te lo dan todo. Te lo daban antes, pero ahora tienen una forma de tradeo en el que puedes casi elegir qué te dan. Porque como cambian de empleo, antes de hacer el primer tradeo, puedes ir cambiando el empleo hasta tener el justo que tú quieres. Oye, se escucha gente ahí arriba, yo tengo miedo, ¿eh? Sí, búscalo, mira a ver si lo encuentras. Te curo por detrás. Ah, ¿que lo busque yo? Sí, sí, tú, ve picando un poco, a ver si encontramos de dónde salen. Mira, aquí veo más suelo, por aquí de abajo. Están aquí arriba. ¿Y aquí abajo qué hay? ¡Ah! ¿Podríamos pasar ya? ¡Ah! Ahí están, ahí están. ¿Arriba? Capela. Sí, sí. Ole. ¿Qué viene, qué viene? Se tira, ¿eh? Se tira, se tira, se tira, se tira. Cuidado. Vamos a subir, vamos a subir. Me piro, me piro, me piro. No, no. ¿Cómo que vamos a subir? Vamos que te pira, vamos para arriba. ¿Vamos a subir? Hombre, ¿cómo se va a subir? Pero, capela. Me muero, me muero. ¿Qué dices? ¿Pero qué hay creeper? Pongo una antorcha o algo. Estoy picando poco a poco. A ver una antorcha. O sea, igual muero, ¿vale? Pero le metes tantas horas que al final les pierdes el respeto. ¡Ah! ¡Dios! No, no hay tantos, no hay tantos. ¿Pero está petado esto? Oye, ¿por qué tardan tanto morir? Esto de jugar en difícil, a mí no me gusta, ¿eh? No tardan tanto, ¿eh? ¿Qué no? A ver, cuidao, voy a picar aquí para entrar. Yo estoy picando aquí, ¿eh? Yo estoy picando aquí, ¿eh? Yo estoy a tope, ¿eh? Sin problema. Esto es que es súper tranquilo. ¡Eh! Cuidao. ¡Dios! ¡Ah! Hijo de puta, hijo de puta. No, no falte. Es verdad, es verdad, es verdad. Espérate, espérate, ya estoy, ya estoy. ¿Eh? ¿Qué se escucha? ¡Rápela! Mira, un creeper. Pero es que los creeper aquí, Psycho, no hay que tener problema. Mira. Flash y Flash. ¡Oh! Y no pasa nada. Y no pasa nada. Flash y Flash y boom. También es cierto que yo tengo la armadura con protección contra explosiones. Entonces eso hace bastante. ¿Ah, sí? Hostia, yo quiero eso. ¡Eh! Viene un... ¿Esto qué es? Un Justin Bieber. ¿Qué es esto? ¿Un Enderman? Mira, mira, mira a Justin Bieber. Viniendo para acá de frente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Justin Bieber, ¿está aquí? Mira, mira, se está subiendo la escalera. Te reviento, Justin Bieber. ¿Qué cantas? ¿Por qué está rubio? ¿Por qué viene el zombie de aquí? Iba equipado hasta arriba, el pavo. ¿Por qué viene el zombie de aquí, tío? No lo sé. Me pregunto dónde han salido esos. No lo sé muy bien. ¿De aquí? ¿Esto es algo? A ver. Por ahí hemos venido. Es que esto sí que es muy laberíntico. No me quiero ir mucho del sitio aquel, ¿eh? Creo que es interesante. Eh, aquí hay un cofre. Vale, mira, mira. ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Un Ender! ¡Un Ender! ¡Un Ender! Dios, que me ha cajonado. Me ha asustado. Mátalo. No, no, no. Una polla. Para ti, que gorda. ¿Dónde está? Es que son difíciles, ¿eh? No vayas a matarlo, ¿eh? No vayas a matarlo, te lo juro, ¿eh? ¡No! ¿Me estás atacando? ¡Hombre! Queremos su humana. ¿Qué haces? Ahí está. ¡Eh! ¡Coño! ¡Que viene un zombie detrás mía, tú! ¿Pero esto qué es, tío? Pero, vamos a ver, yo no quiero jugar a esto. Pero no grites, cabrón. Pero, cabrón. O sea, ¿cómo que no grites? Pero si me has metido en difícil. Tienes que decir... Oh, cuidado. Un zombie. Venga, claro. Vete a tu casa, ya ves. ¿Qué ven mis ojos de elfo? ¿Qué ven mis ojos de lefo? ¿Vienes siendo un zombie? Sí, esto está todo hecho. O sea, es que... Esto está todo hecho. O sea, es que no he visto a nadie más sobra en mi vida. No, no, a ver. No he sobrado. O sea, luego igual mueres. Pero está tan cerca de casa también. Que es que no hay problema. ¡Eh! ¡Un ender! Hostia, tú, pero ¿por qué me dejas solo? La vela, ven. Dámelo, dámelo, dámelo. No, no, ¿cómo que venga? ¡Ah, que está aquí! Que está aquí, que viene a por mí. Que venga. ¿Pero por qué le pegas? Porque no da enderpearls. ¡Ah! Me ha pegado una hostia. He sido yo, creo. No da enderpearls y nos vienen muy bien. Pero, ¿cómo lo matas de dos toques? Y esto recuerdo yo que antes costaba un montón. No, le da cuatro, ¿eh? Le da cuatro, le da cuatro. Pero cuatro. Me sigue pareciendo poco si le pegamos entre los dobles. A ver, también es cierto que mi espada es un poco mejor que la tuya. ¿Quieres tú esta? Dame esa. No, no, no. Pero si no lo digo por la espada, es que yo recuerdo que ni con espada encantada ni nadara. O sea, y encima está muy difícil. Debería costarte un huevo, ¿no? ¿Han cambiado algo con el parche nuevo? Yo juraría que no. También te lo digo, ¿eh? Sí, pero yo juraría que no. En principio los endermans son igual de duros que antes. Lo que pasa es que cuanto más dificultad hay, más daño te hacen a ti. Aquí no hay nada, ¿eh? Ni chicha ni limonada, tío. ¿Pero que hay que bajar? Tenemos que encontrar la zona esta que es el portal al dragón. ¿Te acuerdas qué forma tenía? Vale, pues si te parece, lo buscamos en el siguiente capítulo, que llevamos ya a treinta. ¿Qué me está contando? Ah, claro, nos hemos puesto a rajar del social. Estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo dinero. Ya te digo. Bueno, people, nos veremos para el siguiente, que se ha entrado muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós.